Sí, sí, faltan, efectivamente. Nosotros lo que estamos es promoviendo el destino, ¿verdad? Ahí la parte es la gente que maneja esos lugares, pues son la gente que tiene que echarle un poquito más de ganas ahí al lugar. Pero por parte de nosotros y por parte del Buró de Eventos y Comunicaciones estamos tratando de promover lo más posible esos lugares, lo que es La Rodadora, La Aventura de Dunas, que lo hemos promovido por mucho tiempo, un lugar muy bonito. Trepachangas, pues está también, tiene su temporada, todos lo sabemos, la mejor temporada para ellos es el verano. Y la Casa Adobe, pues es una casa que está visitándose constantemente. Ahí lo que falta es ponerle sí, yo creo que el recuerdito, como dices tú o algo, pues es la gente que lo maneja, tiene que echarle un poquito ahí más de ganas en ese sentido. ¿No lo han propuesto ustedes? ¿Así decir al municipio que se encarga la Casa Adobe? ¿Se come ahí en un restaurancito? ¿Abra una concesión? ¿La cuestión de los recuerditos? A mí, en lo que va de mi gestión, yo no he tocado ese tema. No he tenido todavía el tiempo, la verdad, hemos tratado bien, bien ocupados en otras cuestiones, pero sí vamos a nosotros a picar piedra ahí, como dicen, para ver de qué manera se puede tomar ahí algo al igual. Pues esto podría desmotivar a muchos visitantes, no llegan y ven solos y dicen, bueno, sí, aquí está el lugar, pero ¿qué me llevo? ¿Dónde es como? Por ejemplo, en Samadayuca va uno y pues están ahí los baños, están los locales para poner restaurantes, pero no hay. Sí nos falta, digo, ahorita yo creo que lejos de eso, pues es seguir con la reactivación de lo que es el centro histórico y cosas que están más cerca, más aquí a la mano en la ciudad y eso creo que puede ser un buen lugar para que el turista se acerque, visite. Como te digo, tenemos la intención de ayudarle al municipio, de trabajar con ellos en la cuestión de los módulos de información en la central caminera y esto es para beneficio de imagen, que al final de cuentas es lo que me vienen diciendo, no se lleva buena imagen de la ciudad, ¿verdad?